... Estaba pidiendo el Espíritu Santo porque no sabía qué decir. Pero sigo sin saber quién decir. Así que María Ángeles, ve pidiéndolo para mí. Bien, estamos viendo esta celebración, esta gran solemnidad de San Pedro y San Pablo. Es una solemnidad preciosa. De estos dos mártires, apóstoles, uno que estuvo viviendo con Jesús, otro que se encontró de frente con Jesús y ha resucitado. Y que los dos han sido, la palabra apóstol significa enviado y la palabra mártir significa testigo. Pues han sido enviados por Cristo mismo y han sido testigos de Cristo resucitado. Y han llevado este testimonio hasta el máximo. Han llevado este testimonio como Cristo mismo, hasta la entrega de la propia vida. Y es precioso cómo, viéndolos a ellos, vemos cómo el Señor conduce la historia. Porque los dos, por caminos distintos, van a ser martirizados en Roma, donde van a dar testimonio de la fe. Decía Tertuliano, un autor de los primeros siglos, que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y desde Roma, la capital del imperio, se produjo después la primera gran ola de evangelización a todo el mundo conocido. Y después así, a lo largo de las décadas y de los siglos, al mundo entero. Entonces es una fiesta preciosa, porque nos recuerda algo muy importante. Y es que la fe no nos la hemos inventado nosotros. Que no vamos solo caminando de la fe, en este camino de la fe. Y es verdad que necesitamos una experiencia personal del amor de Dios, del amor de Jesucristo en nuestra vida. Pero que esa presencia, que esa experiencia personal nos lleva a vivir en una realidad que se llama Iglesia. Y que está construida sobre una roca, que es la roca de Pedro y de sus sucesores. Que no hace falta invitarnos, inventarnos nada. Que nadie saca la fe de la nada. Que todos los que podemos tener fe, la tenemos porque la hemos recibido. Y si la hemos recibido, significa que alguien nos la ha entregado. Y nosotros la hemos acogido. Y se ha hecho vida, se ha hecho carne en nosotros. Igual que se hizo carne en la vida de Pablo y Pedro y de todos aquellos hombres y mujeres a quienes ellos anunciaron a Jesucristo. Mirad, yo... Para mí es un regalo poder celebrar este aniversario y unirme hoy especialmente con Carlos y con Toni en esta acción de gracias al Señor por el gran regalo del sacerdocio. Porque todos sabemos que el Papa es el sucesor de Pedro, ¿verdad? Y que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y esto no sé si lo sabéis, pero cuando Pablo, San Pablo, fundaba una comunidad, iba a una ciudad, evangelizaba, se formaba un grupo de cristianos, se empezaban a rezar juntos, a celebrar la Eucaristía, a caminar en la fe. Se bautizaban, por supuesto. Designaba presbíteros que estaban al frente de esa comunidad. Y también hoy, veinte siglos después, vemos esta estructura en la Iglesia. El sucesor de Pedro, cabeza de la Iglesia, que hoy tiene un nombre, Francisco. A los obispos que, en comunión y en colaboración con este sucesor de Pedro, con el Papa, encabezan la Iglesia de cada diócesis, de cada porción del pueblo de Dios, de cada Iglesia local, siendo garantes de la fe y a los presbíteros, que es lo que somos nosotros, que somos los colaboradores de los obispos para que puedan cumplir su misión en todo el territorio que se les ha confiado. Y entonces, te das cuenta de que aquel mismo signo que hacían Pedro y Pablo de imponer las manos sobre aquellos a quienes designaban una misión, como ocurrió con Matías cuando fue elegido apóstol, o como ocurrió con Tito, de quien hemos escuchado hoy, Tito-Timoteo, Timoteo y Tito también, los dos, como ya hemos escuchado en la segunda carta a Timoteo, como Pablo hizo sobre él, como hacía sobre los presbíteros, de manera continuada, durante dos mil años, esta imposición de manos ha pasado de generación en generación, de obispos a presbíteros, de obispos a presbíteros, de obispos a presbíteros, hasta llegar a nosotros. Y hemos recibido el Espíritu Santo para una misión que no es ni más ni menos que ser en medio de la comunidad cristiana imagen, figura, presencia de Cristo, cabeza de Cristo, pastor, de Cristo, esposo de la Iglesia. San Agustín, cuando les hablaba a los cristianos de su ciudad, siendo obispo, les decía, de lo que soy con vosotros me alegro, cristiano, porque me sé salvado por Jesucristo, pero de lo que soy para vosotros, obispo, tiemblo. Yo creo que nosotros un poco podemos decir lo mismo, porque la conciencia que tenemos, yo a Toni lo conozco del seminario, hemos compartido seis años de seminario, a don Carlos lo conozco de casi cuatro años ya aquí juntos, tres y medio, y entonces nos conocemos más o menos las debilidades y pecados de unos y de otros. Aquí después están también mis hermanos, que me conocen unos cuantos, y mis padres. Y cuando se nos dice esto, decimos, Señor, ¿cómo? Decimos como la Virgen María, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Yo me lo he preguntado muchas veces desde el día en que recibí, descubrí que el Señor me estaba llamando, un 29 de mayo de 2011, en Alemania, en un encuentro de jóvenes, en un gran estadio, donde se proclamó un evangelio que puedo decir de memoria porque me marcó y me transformó. Y le decía, Señor, ¿pero cómo? Con mi ansiedad, con mis pecados, con lo que me gustan a mí los estudios, con mi soberbia, con lo que me gustan las chicas, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacerlo? Mirad, voy a decir una cosa del evangelio, una cosa de la primera lectura, y una cosa de la segunda lectura, referente a esto. Al Señor no le importan tus capacidades. Todos los que estamos aquí tenemos una misión. Y una misión grande. Una misión grande, no a lo mejor por las personas a las que implique, o por el número de personas, o por el valor de esas personas, que todos tienen un valor infinito como hijos de Dios, sino grande porque sólo tú la puedes hacer. Si estás en este mundo, es porque eres insustituible. Es porque Dios ha pensado que si tú no estabas, el mundo estaba incompleto. Y que si tú estabas, todo estaba bien. Y en este querer de Dios que tú estés, hay una misión que nadie puede hacer por ti. Nadie. Una misión única. Por eso es grande. ¿Por qué es única? Tanto la del niño que muere nada más nacer, o a los pocos años de vida, como la del anciano que ya no puede hacer nada aparentemente productivo, como la de la soltera, como la del casado, como la del padre de familia, como la del matrimonio que no puede tener hijos, como la del empresario, como la del sacerdote, como la del papa, como la de un presidente del gobierno. Hay una misión única para ti en esta vida. Y tu tarea en este camino es descubrirla. Y el Señor no te dice, a ver, ¿qué eres capaz de hacer? No te hace una entrevista de trabajo, ¿sabes? Para tu misión. Porque Él te ha elegido, antes de que nacieras, ayer, en la víspera de San Pedro y San Pablo, San Pablo decía... Voy a leerlo, si no lo digo mal. Decía... Cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre... Y entonces, ¿qué te pregunta? ¿Qué te pregunta el Señor para que puedas hacer esta misión? Oye, tú eres muy inteligente, tienes muchas capacidades físicas, tienes don de gentes, sabes hablar, ¿qué cosas sabes hacer? Y así, miro en qué lugar te pongo. El Señor te pregunta lo que le pregunta hoy a sus apóstoles. ¿Vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Nadie puede responder a su misión, a su llamada, a su vocación, sin responder esta pregunta. ¿Tú quién dices que soy yo? Porque si no sabes quién es Jesús, no puedes amarlo. Y si no lo amas, no puedes seguirlo. ¿Quién dices tú que es Jesús? Necesitas conocerlo para amarlo y seguirlo. Pedro responde... Ya no sé dónde estoy. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro ha visto con sus ojos las obras de Jesús y ha escuchado con sus oídos la palabra de Jesús. Y el Espíritu Santo le ha mostrado qué significado y qué sentido tienen esas obras y esas palabras. Que Él es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Por eso Jesús le dice, bienaventurado tú, Simón, porque no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y Jesús le cambia el nombre. Ahora yo te digo, tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificará mi Iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Da esta misión a Pedro. ¿Qué te dice a ti? ¿Cómo te llama hoy a ti Jesús? Él tiene un nombre para ti. Con esta misión te conoce por tu nombre. Lo decía ayer en la tarde también los que estabais, ¿verdad? Dice Dios, a través del profeta, te llevo tatuado en la palma de mi mano. Yo os decía, ¿cuántas veces al Dios veis la palma de la mano? Amuntó. El Señor te llama por tu nombre porque Él te conoce y quiere que tú lo conozcas. No te pregunta qué dones tienes, te pregunta quién soy yo para ti. Y después te pregunta, como escuchábamos en el Evangelio de ahí por la tarde, ¿me quieres? ¿me amas? El Señor tiene una misión para ti, no depende de tus dones y talentos, sino de su elección. Lo único que quieres es que lo conozcas y que le respondas a la pregunta. Lo segundo que quiero decir, la primera lectura, pasan muchas cosas, ¿no? Pedro tenía un problema y es que el Señor le había dado el don de la fe y se había creído aquella palabra de Jesús de haréis las mismas cosas que yo y aún mayores todavía. Y había un problema con Pedro y es que hasta su sombra curaba a los enfermos y cada vez que se curaba a un enfermo, él anunciaba que Jesucristo había resucitado. Claro, lo encierran en la cárcel. Hemos escuchado cómo lo libran, cómo ve que Dios ha enviado a su ángel para librarlo. Una frase de esta lectura. Una frase que siempre se me resalta muchísimo. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. El Papa no está para criticarlo. Ya tiene quienes lo deben corregir si se equivoca que son los cardenales. Mientras Pedro está en medio de la tribulación, imaginaros lo que es ser Papa en el siglo XXI con todo lo que estamos viviendo, con la falta de horizonte de norte, con la falta de estructura de todo. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba a Dios por él. El obispo no está para admirarlo, tampoco está para criticarlo, ni para adorarlo, ni para conseguir cosas de él. Está para dejarse cuidar por él, obedecerlo, escucharlo y rezar por él. Ya tiene las personas que deben corregirlos si se equivoca, su consejo de gobierno, sus presbíteros, consagrados por él. El párroco, el vicario, el adscrito, no están para ver si me gusta más o me gusta menos o cuando hace este la misa es mejor o este es peor o este me cae mal o este es de este movimiento y me gusta más y este es de otro y me gusta menos y este es más simpático y este es menos simpático. Yo os pido, vosotros también lo pedís, no sabéis lo que voy a pedir, pero sí, que mientras nosotros también vivimos esta misión en este contexto histórico que nos ha tocado nada fácil para anunciar el Evangelio también como sacerdotes para vivir nuestro celibato que recéis insistentemente por nosotros. Sé que casi todos los que estáis aquí lo hacéis. Sé que la mayoría de vosotros lo hacéis a diario y por eso también os damos las gracias por hacerlo. Los sacerdotes necesitamos de vuestra oración insistente porque somos muy pobres, mucho más de lo que os podéis pensar. El Señor sólo os deja ver las cosas buenas de nosotros y de vez en cuando alguna mala. Los que nos han limpiado la casa alguna vez han visto más malas también. De vez en cuando alguna mala para que no os asustéis y sigáis viniendo a la Iglesia. necesitamos de vuestra oración insistente a Dios. Sin vosotros no tendríamos ni misión que hacer ni un pueblo que cuidar ni una comunidad donde vivir nuestra fe. Necesitamos de vosotros. Os lo pido, os lo pedimos y os doy las gracias por vuestra oración. Y esto lo uno con la segunda lectura. ¿Qué quiero decir aquí de la segunda lectura? Hablando de esta pobreza, le dice Pablo a Timoteo, querido hermano, estoy a punto de morirme, he combatido el nombre combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Cuando uno es joven y adolescente sobre todo, cuando somos niños admiramos a muchos mayores, a los padres, a los maestros, algún cura puede ser, cuando entramos en la adolescencia y hasta el inicio de la juventud, cada uno ya depende de en qué años de juventud, solemos pensar que los mayores no se enteran de la película, se han quedado retrasados, no van, mis padres no tienen ni idea de lo que se mueve en el mundo ni de lo que me hace falta. Los profesores dan el coñazo a más no poder. Perdonad por la palabra vulgar, siempre se me escapa alguna. Los curas muchas veces se alargan de más y además hacen cosas aburridas como misas. y nos pasa y esto también nos pasa a los sacerdotes en nuestra vida vocacional. Cuando somos seminaristas admiramos a algún sacerdote, pero vemos a sacerdotes mayores o a los que no nos cuadran en lo que nosotros entendemos que debería ser un sacerdote y también los juzgamos. piensan que no saben hacer bien las cosas. Pensamos que cuando nosotros lleguemos seremos mejor que ellos. Estás en el seminario y lo piensas. Yo me acuerdo una vez que le dije a nuestro anterior arzobispo don Antonio Cañizares siendo yo seminarista le dije don Antonio es que veo muchas cosas en muchos sacerdotes que no me gustan, que me preocupan, que me molestan, que no tienen nada que ver con la vida sacerdotal. Y me dijo pues reza por ellos y reza por ti porque todo lo que critiques te pasará. Solo llevo cuatro años de sacerdote. Os confieso que cuando veo hoy por hoy un sacerdote mayor como don José María Bataller, como don Juanjo Portero aquí en el pueblo, como don Antonio Bataller que algunos lo conocíais también que falleció hace unos meses, como mi último rector que tuve en el seminario don José Máximo que ha muerto en este curso, ¿sabéis que es lo único que pienso? Señor, que pueda llegar a su edad y decir he combatido bien mi combate, he corrido la carrera, he mantenido la fe. Y yo pienso que esto necesitamos mirar a aquellos cuando rezamos en la Eucaristía no me viene ahora la frase como lo decimos, ¿no? Pero a todos que han vivido la fe delante de nosotros que han sido testigos para nosotros, Señor, ¿quién me dice a mí que llegare a ese momento habiendo vivido en fidelidad? si experimento que cada día soy infiel, que cada día meto la pata, que cada día el maligno me tienta con dudas, que cada día me equivoco, que cada día llego al final del día a un examen de conciencia y cuando lo acabo digo, si lo sé, no lo hago. que cada día experimento mi pobreza y mi debilidad y además experimento que todo lo bueno que pasa a través de mí pasa porque lo haces tú, que pasa muchas veces a pesar de mis meteduras de pata, que tú me las solucionas. Voy a decir otra vulgaridad, ¿vale? El otro día hice una convivencia con jóvenes, no me dio tiempo a prepararla, era del colegio, fuimos, tal, pero Pablo, ¿cuál es el planning? Tranquila, todo irá saliendo, dos días de convivencia y cuando acabamos me dijo, Pablo, tienes una flor en el culo, porque ha salido todo contado, pesado y medido y digo, no, no tengo una flor en el culo. Me he pasado la convivencia rezando y diciendo, Señor, todo lo que yo no he hecho hazlo tú. Muchas veces es a pesar y a través de nuestra pobreza que el Señor hace el bien. Por eso no perdamos la esperanza y tampoco entremos en el juicio. No entremos en el juicio de los pastores de la iglesia, recemos por ellos, pidamos por ellos, pedir por nosotros, rezar por nosotros y que podamos todos los que estamos hoy aquí, cuando lleguemos al final de nuestra vida, decir estas mismas palabras. he combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Vamos a seguir esta Eucaristía con alegría, pidiendo al Señor el Espíritu Santo que nos conceda vivir cada uno de nosotros nuestra misión y que a nosotros que hemos sido llamados al Ministerio Sacerdotal podamos ejercerlo con fidelidad, con entrega, con alegría, abrazando la cruz, como se nos dijo el día de nuestra ordenación y que también el Señor suscite en esta parroquia entre los niños, adolescentes, jóvenes que hay aquí hoy nuevas vocaciones sacerdotales que puedan ser signo de la presencia viva de Cristo en medio de su Iglesia. Que así sea.